hacer conciencia, los que no tenemos nada que venir a hacer al parque que tenemos para comer y para darles una maca dando los diatos y dejar en su casa y dejar trabajar a la gente que se tiene el día de trabajar el tema de los bolos es bien complicado porque si usted saca un golo hay muchas personas que no les gusta o a lo mejor se meten problemas y los del CAN hay ese señor que llevan ahí detenido yo tuve problemas cuando trabajamos allí la señora que va con él justamente a la mucía ella dijo que se me iba a dar reata y yo le dije a ti porque tu pareja me está dando problemas que me iban a dar reata está bien, pero yo paro la mucía y que se cree que esta es la mucía del parque esta es la mucía del parque, esta es la mucía del parque y yo suspendo la mucía y que la suspendo ahora que pasa, ahora hay más de la ropa tuya esto es lo que yo trate de instale a ese señor y a la esposa de ella y hay más catrima en cuanto a la mucía pero este señor lo que le gusta es venir a llamar la atención le gusta cómo todo el señor lo que está haciendo pero para qué la mucía la mucía la mucía ahora pues ahí estamos todos perjudicados todos perjudicados todos, sí, porque ningún combo como que va a sonar mientras no hay resuelta la mucía la mucía la mucía otra cosa le voy a explicar la vez pagado no hagan ni ocho días sí yo fui llamar a la delcan y le dije mire, mire, este cebole me está dando problemas y yo no de ella pero fíjese que no está haciendo nada yo no la puedo descargar porque no está haciendo escándalo ahorita no señorita, la delcan ahorita no le usted quiere esperar que me haga un escándalo de otro lado le voy a bajar la mucía son las reglas que los están a la alcaldía esto no tiene que estar a la mucía una porque, este, mancha de alma en el cóngore hay muchos consultores así que vienen aquí al parque que aquí están en el cóngore y yo tengo a este señor maloliente le dije anda hasta zurrado le dije yo porque es verdad y toda la gente analizando y usted me está diciendo esto no está dando escándalo le dije yo entonces le dije yo tengo que ir a la alcaldía a la oficina a arreglar esto usted no me lo quiere atacar y no lo sabe y el hombre se quedó se quedó hasta que le dio tu regalada la gana de él hasta que te faltó y ese punto es bien importante no lo quito atacar no lo quito atacar no lo quito atacar no lo puedo atacar no lo puedo atacar porque no está haciendo nada si estuviera haciendo nada o lo saco si son malfiados y eso yo le retomar es como dice a los de acá que tengan la expectativa no lo quito atacar no lo quito atacar hay que esperar a ver que dicen primeramente no nos van a sacar los combos lo que si dijeron no 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 yo creería que no porque el combo está trabajando yo me he reunido estamos trabajando tranquilamente si ustedes se acuerdan si ustedes se acuerdan que en marzo la bulla que se andaba que iban a sacar a todos los combos todos los combos estaban cómodos tranquilos conscientes que los iban a sacar los combos pero estaban seguros que el cucapulco se quedaba pero nadie se movió y no hay el señor acá le dije vamos a ver qué alternativa conseguimos porque hemos ido a los oficinos entonces logramos hablar y les digo solo tenían registrados 4 combos 4 combos habían registrado yo les digo solo son 4 combos son 7 y cuándo son yo no los traigo y que me dijo ahorita me dijo lo que se les va a dar es un permito temporal por 6 meses en esos 6 meses vamos a ver si en mano los requisitos y si no los iban a ir suspendiendo yo se los dije a los combos entonces el combo que no cumplan los requisitos a los acordos que se llegaron este combo va hasta afuera espero en Dios que no saquen a ningún combo si pero yo se los dije porque nosotros nos reunimos nosotros nos dieron ¿no? es que iba a ser un comienzo para 6 meses para una evaluación y esos 6 meses se lo dijeron se lo dijeron los 6 meses los que nos dieron los que más combos además de los combos le dijeron los que habíamos llamado pero cuando ellos se reunieron cuando ellos fueran con nosotros la comida no le dijeron lo que nosotros nos dijeron prácticamente no hay permiso para ningún otro combo más o sea ya está ya no ya no incluso nos dijeron nosotros que si nosotros hubiéramos ido antes a arreglar este asunto no hubiera tanto combo es que nos echan la culpa a nosotros como sus papeles que por ser los tioneros del parque nos dejamos encaramar a tanto combo pero nosotros que nosotros debamos reposar cierto paso si ustedes hubieran venido antes no hubiera tanto combo y de partir de ahora que si nosotros hubiera tanto combo que si nosotros hubiera tanto combo que si nosotros hubiera tanto combo un parque el turístico más importante de San Sastra tienen que cuidarnos esto cuidemos le pido el favor a ustedes youtuberes Ya no dudan, chisme, chisme o problema de dinero. Hablan cosas bonitas. Bonitas, bonitas, bonitas. Vemos la otra imagen, al Parque Tremendero. Y aquí estamos con primera vez en el viejo. Llegué para una japonesa. Aquí ha sido ayer para la japonesa. Ahí estaba. Le caen un bolito. Le caen un bolito ahí. Pero le dijo a ella, víngase para acá porque el bolito va a ser molestado. con todo el respeto del público que está presente a lo que pasó en el combo puro sabor yo también somos independientes de lo que pasó pero también yo trateo de la manera cuando una bolita andan drogadas con buena manera el parque es libre el parque puede ser libre para todo el mundo pero bueno para los robelitos para los dolores a bailar y si yo le reclamo y si es posible de todos mis opacos y voy a tirar del campo no vienen entonces falta de respeto de la misma autoridad porque ellos como autoridad los que son tienen que salir a buscar a cualquier modo pero a mí me dicen a usted no está diciendo nada anda ebrio va a cualquier racismo puede haber hasta un cuidado o un muerto o a uno mismo de perdonarte los combos a uno mismo porque a mí ustedes dijeron yo que subió el video pues yo le agradezco que lo subió porque dieron que le dieron el coche a doña Miriam pero yo lo estoy dando defendiendo y defendiendo no es solo el combo defendiendo todos los combos y defendiendo el parque de libertad porque como ustedes ven el deber que fue allá perdón ya dije el relajo pero ya ha pasado ahora nos ha perjudicado a todos los combos los ha perjudicado a todos los combos se generalizó el problema y aquí por mucho que nosotros los cuidemos por mucho que ellos se cuiden a la mitad llegamos con las piezas si el otro cuando no se cuida los arrastra a todos aquí los ha arrastrado a todos esto lo va a perjudicar de los 10 y 10 días esto que el patrín viene a hacer cuantas veces vienen esos relajos esto lo va a perjudicar a todos esto y llevo el momento y llevo y llevo así es así es que vamos a hacer fiesta cuando regresemos al parque de regreso eso es hola yo 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 aquí estamos aquí si lo han perjudicado todo aquí pero más o menos esto con ese relato se hubo también pero hola primeramente dijo que se le todo ahí va en los días de la caldía va que ya no será nuestro caso porque sinceramente cosas agendas le vamos delentamos ahí a los turistas como dice ella a todas las personas de verdad espero que se vuelva espero que nos vuelva al parque ya yo el hombre el hombre colabora con el combo yo creo que nosotros solo con el cucatleco porque hay que ser realistas porque yo no es la verdad el patrín cuando viene porque viene a hacer dos bailaditas me da mis discos para la música para la música claro no para mi para la música ¿verdad? colabora yo creo que no solo con el cucatleco yo creo que los demás combos que llegan el colabora como también muchos youtuberos de ustedes también me colaboran con la música porque hay muchos youtuberos que sí así es que no colaboran con la música y así estamos pero pero esperan que que aquí lo dejen pero que ya no regrese al parque que ya no regrese al parque ya que ya no regrese porque lo va a perjudicar tal vez lo van a decir o sea si esto fue eso no lo van a decir que no queda otra mala idea no pues sí pero y si no fue solo eso no pero es que la gente dice campanita pero si es que el parque es libre que el parque es libre es que es el parque de libertad Bien.